Música Tengo miedo del último tramo Que hay entre el desastre y la gloria total Tengo miedo que roces mío Me desequilibre y me toque saltar Llevo la cuerda floja en el cuello Si me miras apriento para que yo no te pueda ver Si te vas, porque si te prometo que no te fallaré Si te vas, porque si te prometo que no te... Hay en mi cara una foto de la cara que pongo cuando todo va bien Guardo en mi pecho los gritos De todo lo que escribo, pero nunca diré Llevo la cuerda floja en el cuello Si me miras apriento para que yo no te pueda ver Si te vas, porque si te prometo que no te fallaré Si te vas, porque si te prometo que no te fallaré Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.